¿Se viene una edición más de esta carrera? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, es la segunda edición de la carrera femenil, es un 2K Mi Mascota, va a ser el 8 de septiembre en Paseo Colón en punto de las 8 de la mañana. Estamos invitando a todas las mujeres a que se inscriban, de todas las edades, tenemos categorías para todas las edades y que nos acompañen en este recorrido. ¿Qué nos puedes hablar al propósito de esta carrera? Bueno, el objetivo principal es ayudar al albergue Sueños Caninos, estamos convocando a todas las mujeres con sus mascotas, perros o perras a que se inscriban. Queremos juntar la mayor cantidad de víveres para el albergue, incluso es la inscripción de la mascota, un artículo para Sueños Caninos. ¿Cuántas personas esperan? Estamos esperando entre 350 y 400 corredoras. ¿Qué les dijo la experiencia del albergue Sueños Caninos? No, una experiencia muy grata, muchas mujeres ahí con sus perritos corriendo. Para esta ocasión la organización le va a dar a las mascotas, le va a dar su palacate y su correa rosa y estamos invitando a todas las corredoras a que también se vistan de rosa. ¿Y en la inscripciones? Inscripciones en Rocksport, en los dos gimnasios, en Quincán y durante esta semana vamos a tener inscripciones en la Feria de Gómez con Sueños Caninos. ¿Qué les van a ofrecer a los caninos? Bueno, básicamente para los perritos son ahora quienes se van a llevar el paquete, su palacate, su correa y su kit de recuperación a cambio del donativo para el albergue. Y para las corredoras, pues su número y su kit de recuperación, las corredoras tienen un costo de 70 pesos y vamos a tener de premios tabletas electrónicas, vamos a tener sesiones fotográficas, un mes de cortesía en Rocksport y bueno, muchas rifas y muchas sorpresas que vamos a tener en el evento. ¿Invitar a todos? Invitar a todas las corredoras que se inscriban y que nos acompañen el 8 de septiembre a las 8 de la mañana en Paseo Colón. Gracias.